Una joven hondureña fue identificada entre las tres víctimas de un tiroteo suscitado el pasado viernes 6 de enero en Dallas, Texas. Kayden Flores Arias era madre de dos hijos y abuela de una niña. Fue asesinada a balazos en el estacionamiento de un complejo de apartamentos. El triple aclimen también dejó como saldo dos personas heridas, informó la policía de Dallas. Evin Giovanni Mata Guzmán, de 25 años, es el sospechoso de la masacre y ya está siendo buscado por las autoridades de ese país. La madre de la hondureña conversó por videollamada con la cadena Telemundo y comentó que necesita donaciones para repatriar a su hija y sepultarla en Monjaras, Choluteca, al sur de Honduras. Necesito que me ayuden, yo soy pobre y no tengo cómo mandarla a traer. La quiero ver porque no la veía desde hace 20 años, dijo su madre Teodora Arias Acosta. Fue así que a través de GoFoodness se ha recaudado ya 580 dólares, que son poco más de 14.000 lempiras. Como una mujer alegre y con muchas amistades recuerdan familiares a Kayden Flores. Nunca estábamos preparados para cosas así, les pedimos de mucho corazón que nos ayuden con lo que pueda, dice la cuenta de GoFoodme. Stanley Arnoldo Chachagua es otra de las víctimas identificadas por las autoridades.